Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro de los Deportes, el nuevo Jero ha sido Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Hay una pelea que a mí me molesta mucho, lo digo así, me molesta mucho que no le están prestando atención. Tal parece, y creo que todos somos culpables, no quiero quitar mi responsabilidad en todo esto. Tal parece que esta UFC es la UFC de Oliveira y Vinicius Dariush, como que si la pelea de Irene Aldana y de Amanda Nunes fuera un platillo de segunda mesa, un elemento aleatorio, circunstancial y agregado a la pelea de Oliveira y Dariush. Yo puedo decir que es injusto, yo puedo decir que no sirve eso, yo puedo decir que está malo, pero es la verdad, es la verdad. La gente está metida con la pelea de Dariush y Oliveira, no tanto con la pelea de Aldana contra Amanda Nunes. Pero créanme, esta pelea puede ser mejor de lo que esperamos y mucha gente considera, por lo que he hablado, con peleadores, con maestros de gimnasio, que esta pelea incluso pudiera ser mejor que la segunda de Amanda Nunes y Juliana Peña. Pero yo estoy seguro que a Irene Aldana esa comparación no le viene bien. Irene Aldana quiere ser como Alexa Grasso. Y esta es la base de lo que yo quiero comentarles a ustedes. Decir que ahora Irene Aldana le va a ganar a Amanda Nunes sería descabellado. Pero, asegurarlo, alguien me dirá, Ebro, cuando venga el domingo en la noche o el lunes, Ebro, te equivocaste, Ebro. Pero, pero, así como dijimos que Valentina era favorita para enfrentar a Alexa Grasso, también tenemos que decir que, por la historia, por la tradición, por lo que ha hecho, por lo que es, pues Amanda Nunes es favorita para vencer a Irene Aldana. Pero esto es lo que hace más grande una potencial victoria. Cuando Alexa Grasso venció a Valentina, todos nos levantamos del asiento. Yo estaba ahí, yo les comenté a ustedes, la alegría, la pasión, lo que se vivía en el momento. Porque nadie lo esperaba, nadie lo esperaba, y nadie lo espera de Irene Aldana. Todo el mundo guarda una pequeña esperanza, escondida, como dice el tango, en el fondo del corazón. Pero nadie la saca adelante, porque muy poca gente, decir ahora mismo que va a ganar Irene Aldana a Amanda Nunes es un acto de fe, más que un acto de razón. Es más una creencia en algo que un estudio profundo. Y así todo, hay un chance para la sorpresa. Así todo, hay un chance para la victoria de Irene Aldana. Estábamos viendo las imágenes de Irene entrenando, sobre todo de striking, en el logo jean. Y es impresionante como ella descarga los golpes. Impresionante como hace las combinaciones, como buena mexicana. Pero lo que más impresiona, es la amistad que ella ha forjado con la propia Alexa Grasso. Alexa comenta que una vez llegó al gimnasio y era la única muchacha. Y un día entró y vio a otra muchacha. Hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás. Y cuando vio a esa otra muchacha, alta, dijo, ah caramba, otra niña conmigo aquí, qué bueno. Y desde ese momento, gravitaron una alrededor de la otra en el logo jean. Y desde ese momento, trabaron una amistad muy, muy sólida. Y desde ese momento, Irene y Alexa, que en principio son dos grandes strikers, trataron de mejorar las herramientas. De mejorar y de mejorar y de mejorar. La alegría que sufrió Irene Aldana cuando vio a Alexa Grasso derrotando a Valentina Chechenko y convirtiéndose en campeona del mundo, fue algo indescriptible. Ahora, piensen ustedes cuánto tiene que haber inspirado en una buena amistad, en una casi hermandad, el hecho de que una de las dos personas ya sea algo demasiado grande, algo demasiado sólido, esto tiene que haber creado una impresión tan fuerte en Irene Aldana que Irene va con esta, con este esteroide emocional. Yo lo llamo así, esteroide emocional. Es como una sustancia prohibida que se libera en buena onda para aumentar las posibilidades de Irene Aldana. México está viviendo un momento cumbre. Va a ser muy complicado encontrar otro momento como este en la historia de las artes marciales mixtas, antes o después, antes o después. Pero si Irene Aldana logra vencer a Amanda Nunes, para mí creo que es el final de Amanda. Esto es lo importante de esta pelea. Yo no siento, no siento que Amanda, si pierde contra Irene Aldana, va a estar pidiendo revancha inmediata. Ha ganado mucha plata, tiene una vida familiar estupenda, ha creado su propio gimnasio. Me imagino que con el tiempo tendrá su establo de peleadores. Y para qué volver a un campamento, para qué volver a alejarse de la familia, para qué sufrir tanto después que se ha tenido todo. Juliana Peña de alguna forma habló y habló y habló y estimuló mucho el espíritu guerrero de Amanda. Irene ha sido muy cuidadosa, muy, muy cuidadosa. Irene es muy respetuosa. Yo lo digo, si Irene logra mantener las peleas de pie, boxeando, tiene un chance. El problema es que la otra no es la good por gusto. La otra no ha llegado donde ha llegado por gusto. Pero ojalá, ojalá que esta amistad que han forjado Irene Aldana y Alexa Grasso sea como ese elemento X, que no se ve como ese intangible que muchas veces inclina la balanza de la pelea, a pesar de que no está presente, no está visible para el resto de los mortales. Pero sí está visible en el corazón de Irene Aldana. Esperemos que Alexa esté allí, sea parte del equipo, la acompañe y le dé los consejos correctos a la hora de enfrentar a la Leona. Va a ser complicado, va a ser tan complicado como Grasso venciendo a Valentina, pero va a ser tan posible como Grasso venciendo a Valentina. Ojalá, ojalá que, no, no voy a decir ojalá, no voy a decir ojalá, pero sí digo que la sorpresa es parte del ambiente. Que se dé o no se dé, ya esa es otra historia. ¿Crees tú que se va a dar la sorpresa? Dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes, tu casita de YouTube, con la más grande, con la más grande. Muchas bendiciones y muchos likes. Si te gustó el video, compártelo, ayúdame a crecer. Y si estás por aquí de casualidad, quédate para siempre. Activa la campanita y sé parte de mi familia. Gracias.